Ministerio del Interior de Salud, Mies, Policía Nacional entonces todo es un conjunto en el cual debemos trabajar todos porque todos tenemos la obligación y estamos en ese derecho de contribuir para el buen vivir para toda la comunidad si es algo bueno de la policía que se ha instruido, que les ha dado muchas capacitaciones, que es algo muy bueno que ahora el policía es amigo él nos da confianza y nosotros también brindamos confianza porque ellos nos están ayudando de cualquier manera, nos dan capacitaciones en violencia intrafamiliar DINAPEN, en todo en narcóticos, en drogas entonces es algo muy importante en el cual está incluido es un ente la policía de que nos ayudan a nosotros también, para que nosotros como seguridad ciudadana también nosotros somos ojos para ellos, para que ellos actúen y nosotros también seamos un apoyo para que ellos hagan su trabajo ellos están cambiando están cambiando día a día, es algo muy bueno de que la policía ahora es un gran amigo se puede compartir con ellos porque nos están brindando confianza con respeto entonces toda la comunidad se siente conforme con el trabajo que está haciendo esta feria es la primera vez que estamos realizando de seguridad ciudadana como lo dice el reglamento de seguridad ciudadana de que nosotros cada mes tenemos que que hacer un evento cada mes sea cultural, sea deportivo, sea social sea artístico en el cual este es el primer el evento que hacemos y siempre estaremos haciendo los eventos compartiendo también con todas las autoridades del cantón de la parroquia y las autoridades eclesiásticas también que es algo muy importante de que ahí va a haber la unión y la socialización y la que necesitamos también nosotros no solo el pueblo de aquí de Tamicio sino que todos de todo el Ecuador Bueno, es magnífico la que la ciudadanía está realizando esta feria conjuntamente con las brigadas barriales y la comunidad y la policía nacional para así nosotros poder llegar con un mensaje directo a la persona en este caso nosotros como prevención del uso indebido de sustancias estupefacientes psicotróficas estamos llegando con un mensaje de sensibilización a la ciudadanía tanto como a jóvenes y personas adultas porque esto del consumo de sustancias se da en todas partes y a todo medio Sí, efectivamente a los jóvenes se les da el mensaje más fuerte de sensibilización y a los padres también porque no hay que dejar de un lado que tanto la familia conforma como los padres tanto como los padres y los hijos eso es un hogar donde deben ser fortalecidos los valores y la sensibilización para poder así combatir todos juntos a este mal que son las sustancias psicoactivas y sustancias estupefacientes Ministerio del Interior por favor